Hola, Isla Centro, una preciosa, estás grandota. Eres amigo, otro tipo de... Eh, se nota que no eres malvaco y brindada. Aunque tú eres moto, moto. Te dice, no me tan noble que se dice doble. No te llaman igual, papi. El número de tercero, no será que dije porque estás mal, con destino.